Los hospitales y clínicas de Tumaco recibieron los elementos de bioseguridad gestionados por la Gobernación de Nariño a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La dirección del Instituto Departamental de Salud manifestó que la Gobernación ha entregado las ayudas y elementos de bioseguridad en los 64 municipios de Nariño. Bueno, nosotros durante todos estos meses, desde el Instituto Departamental de Salud de Nariño y con nuestro gobernador, el doctor John Rojas, hemos estado trabajando en el fortalecimiento de la red hospitalaria. Hemos ampliado la capacidad de respuesta de las unidades de cuidados intensivos, ampliado la capacidad de respuesta de los laboratorios clínicos, tanto para PCR como para pruebas de antígeno y los elementos de bioseguridad para la primera línea de defensa, que son los trabajadores de la salud. Hoy completamos las entregas para las 68 de esas del departamento de Nariño. El gerente COVID Nariño aseguró que los esfuerzos de la administración departamental no terminan con la entrega de estos elementos. El labor articulado a la Gobernación adelanta la gestión y formulación de nuevos proyectos para la dotación de ambulancias y elementos hospitalarios. Estos elementos que se lograron conseguir con el apoyo del Ministerio de Salud, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y la Gerencia COVID Nacional para la protección del talento humano que está dando la batalla en primera línea contra el COVID. Es un total de aproximadamente 2.600 millones de pesos y prácticamente los 64 municipios han sido beneficiados. La Gobernación de Nariño consolida una importante inversión de recursos propios para fortalecer la atención médica de los pacientes COVID y no COVID en todo el territorio.